Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de antes que llegue el ferry, Before the Ferry Arrives, y nada, estamos muy contentos de estar aquí en el Festival de Barsovia, muchas gracias a toda la gente del Festival. De Polonia. Eso es, de Polonia. Y nada, cuando miras que puedes venir mañana, ponemos la película a las 11 de la mañana, pasan mañana a las 4 y media de la tarde, y nada, seguramos que lo vais a pasar muy bien, ¿no? En Polonia. Eso es. Sí, queremos que vengan a ver la película, nos la pueden vender porque retrata la locura que hay existente ahora en Cuba, y el reflejo de lo que no se cuenta en el cine cubano, y nada, tienen que venir a verla, ahora la disfruta. Pues nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí, en un festival tan grande, como una película tan pequeña, y estamos muy felices de haber tenido esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. ¡Corte! ¡Arivedermsí! ¡Chao! ¡Arivedermsí!